En esta concurrida avenida peatonal en San José, Costa Rica, encontramos al maratonista Alex Vanega, excarcelado político nicaragüense, quien se gana la vida anunciando negocios y vendiendo algunos productos que simbolizan la lucha azul y blanco. Ofreciendo comida típica nicaragüense, en gustitos nicaragüenses. Para sobrevivir hago pulseras, vendo pulseritas y tapabocas como la que ando puesta, gorras, vendo gorras, vendo camisetas, vendo de todo un poco, arroz en leche. Vanegas, de 64 años, llegó a Costa Rica el 13 de marzo del 2019, luego que fue excarcelado. Actualmente vive solo en este país, donde mantiene viva su lucha azul y blanco. Estos cuadros los hago por mi manera de luchar, soy pintor azul y blanco, trato de hacer todo en azul y blanco, pidiendo siempre la libertad de nuestros hermanos presos políticos y nuestros hermanos asesinados, Ángel Gaona y todos nuestros mártires, porque no pueden haber muerto en vano, necesitamos justicia. El caso de Alex Vanegas es el reflejo de centenares de nicaragüenses solicitantes de protección internacional, que a falta de empleo, enfrentan diferentes problemas para poder sobrevivir aquí, Gerald Chávez, Nicaragua Actual.